Felicida, con placer, muy feliz, muy contenta por todo, perfecto, bien bonito, mamá, mamá. Con sabor a caña, sensación, la gente es buena. Soy dominicano, de no me cabera, Dios mío suyo, de saber que soy de aquí, de Caribe, 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 de Caribe. Con sabor a caña, sensación, la gente es buena. Con sabor a caña, sensación, la gente es buena. Con sabor a caña, sensación, la gente es buena. ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿dejo de cantar? ¿Puede que te la deje? Es mi niña bonita Siempre lo mismo Cuando la chévere Si un día se encasa mi niña Recida la eslar por mi Dios Recordaré que esperaba Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es que a de nacer es mí Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la chévere Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña bonita Mi niña bonita Másve een Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña Sos mi niña bonita Gracias por ver el video.